No es confiable uno que sólo se mueve por sentimientos porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Estabilízate, déjate de estar comenzando cosas para no terminarlas, es mejor el fin del asunto que su comienzo Estabilízate, hay gente abandonando lo que Dios no le mandó a abandonar, cerrando lo que Dios no le mandó a cerrar Estabilízate, no busques atajos, no busques vías fáciles, Dios te puso ahí porque está en la disposición de respaldarte en lo que Él te mandó a hacer ahí Esta gente son herederos, lo que pasa es que el Señor dice es tanta la gloria que yo voy a depositar en ti cuando tú madures Que si te la entrego ahora manejándote sólo por emociones, siendo tan inestable, dejándote arrastrar por amargura, por resentimiento Tú vas a ser un atropello de la gloria que yo te voy a dar, así que primero voy a ver si tú maduras Porque le llegó la hora a tu herencia de ser desatada sobre ti, pero si tú no estás listo para recibirla Entonces quien la trazas eres tú, los herederos maduros no todo el tiempo sienten pero siempre tú lo encuentras haciendo lo que Dios le mandó a hacer Los herederos maduros no es que no los ofenden, es que ellos han desarrollado una capacidad de saber a qué le dan entrada y a qué no Los herederos maduros, vamos iglesia, no es que hay momentos donde el diablo no se le levanta con toda su furia Es que ellos saben que mayor que quien se levante es el que está con ellos y si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor La inmadurez tiene que ver con tú dejarte manejar más por lo que tú sientes que por lo que tú sabes